Música Por sobre todas las cosas, satisfacer las expectativas de los turistas, de los visitantes, satisfacer las expectativas de todos ustedes, que serán protagonistas en Focal 2018. Esa jornada del año que viene, esa fiesta, tendrán como protagonistas también a la caña paraguaya, a la tierra mamá, al ñandutí, a la danza paraguaya, a la música, al talento, a la gastronomía. Hoy les trajimos aquí a nuestro chef, a nuestro mejor representante de la gastronomía guaraní. Pero ustedes saben por qué será una fiesta con mayúsculas, sencillamente porque ustedes están ahí, ni uno menos. Necesitamos la presencia de todos ustedes para que Focal 2018 sea un éxito. Corazón, juguetón, espiral, música, lanzar y trombo mareado, de girar y tras el amor. Viene la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión.